El trastorno obsesivo compulsivo TOC por sus siglas se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional tanto para sí mismo como para quienes les rodean. Este problema a menudo se centra en ciertos temas de la vida cotidiana, por ejemplo, tener un miedo excesivo a contaminarse con gérmenes y para aliviar los temores de contaminación se recurre a lavarse las manos compulsivamente hasta que estén irritadas y agrietadas y son acciones como esta precisamente las que perjudican de gran manera a quien padece esta enfermedad. Trastorno obsesivo compulsivo se puede trasladar en efecto cascada de los abuelos, de los bisabuelos, de los papás, a los hijos y a los nietos o quien nos cuide. La obsesión es aquello que se genera a nivel mental, a nivel emocional, lo que creo, pienso, imagino y la compulsión es hasta que yo verifico, certifico, evidencio, estoy seguro de que ya ha pasado esto, ha surgido, en pocas palabras, la comprobación. De acuerdo a especialistas, este padecimiento suele comenzar en la adolescencia adulta joven y raras veces en la infancia. Sin embargo, las consecuencias pueden ser determinantes. Son los que se les mete algo aquí y hasta que lo logran, repito, están tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que son los que también llevan a un trastorno de sueño. Porque hay cosas que se las llevan a la cama y le dan y le dan y le dan y le dan y no desaparecen. Y ahí es donde vienen esas alteraciones. Otro es en el ambiente laboral, de que para ellos los demás no hacen bien el trabajo. Siempre andan sacándole algo y cuando se trata de una responsabilidad y obligaciones que merecen eso, excelente, ¿verdad? Pero el problema es cuando lo generalizan. Cabe destacar que no hay una forma segura de prevenir el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, recibir el tratamiento lo antes posible puede ayudar a evitar que este padecimiento empeore y altere las actividades y la rutina diaria. Los TOC, hasta que llevan a cabo un evento que les afectó a ellos, es que buscan ayuda. De lo contrario, siempre se van a justificar y se van a defender y van a buscar culpables. Ahora, hay que reconocer que el TOC no se quita. El TOC lo que hacemos en clínica es lograr darse cuenta, origen, causa, procedencia, de dónde viene. Si se puede minimizar, sí. Si se puede curar, no del todo. Damaris Gómez, TCS Noticias.